Un aplauso a mi compas Y arriba México, compadito República Dominicana Oye, por ejemplo, ustedes allá de donde eres tú ¿Piensan que todos somos charros? No, no ¿No? ¿Y a cuántos años tienes ya en este negocio, hermano? Bueno, en el negocio más de 30 años ¿Más de 30 años? Oye, pues tú eres como de 29, hermano No, porque yo me pongo la pinta, tú sabes ¡Todo el mundo a semillar! El baile de semilla A semillar de arriba En este programa es patrocinado por Imperio Event Center Vanessa Moctezuma y Macquarie Altars La Bodeguita Bob Harley RV Tortillería de Puebla Amigo Landscaping Abarrotes el Mojado Landon Boots Mixtos Cocina Mexicana Madres Restaurant Kitchen Botas La Moderna José Vende Carros donde sí se puede Somos Manchado Un aplauso a mi compas Y arriba México, compadito República Dominicana Oye, por ejemplo ¿Ustedes allá de donde eres tú Piensan que todos somos charros? No No Esto Oye, estoy muy contento, carnalitos Porque hoy me acompaña Pues una gran personalidad, compadre De la música merengue ¿Qué más se le puede decir de este estilo de música? Merengueado Hip-hop Hip-hop house Oh, ok Merengue house Merengue hip-hop Traen un despapallo a mi compita Bueno, pues eres funalito Un aplauso, compadres Que comience la fiesta Hay más para que lo ubiquen Gracias, señor Que nada Gracias Por permitirme un momentito de tu tiempo Y bueno, platícame un poquito, compadrito Pues cómo ha sido tu carrera ¿Ya cuántos años tienes ya? En este negocio, hermano Bueno, en el negocio Más de 30 años Más de 30 años Oye, pues tú eres como de 29, hermano No, porque yo me pongo la pinta Tú sabes Hay que poner el timpe El timpe Porque todo blanco, si no Más de 30 años Y empezaste con La música No, la música La música La música de house music House music En los 80 Ya en los 90 I mean, house music Y era de música De house Pero yo Le hice una combinación De hip-hop Con house Y funcionó Y funcionó Y ese fue Mi primer éxito Fue un tema Que se llama Wiggly ¿Y cómo va a decir? Wiggly Just a little bit I wanna see you Wiggly Just a little bit Se pegó bien grande Con los gringos En los Estados Unidos En Europa Y todo Pero también Había una versión En el mercado latino Era Menealo Un poquito Menealo Suavecito Fue como el inicio Del Merengue house Y cómo llegué de repente Fulanito Brother Bueno, después De two in a room Y todo Quería ser ¿Y fue primero En República Dominicana? De Nueva York Yo nací en Nueva York O Nueva York Órale Lo mío siempre fue Rapeando en inglés Órale En inglés Pero en el 97 Dijo Quiero hacer algo Como Proyecto 1 Quiero hacer algo Como Sandy Papo O ilegales Y yo fui como el último De los Había como los 90's ¿No? Sí, sí Y yo quería hacer mi versión De Merengue house Porque ya yo estaba Me pegué en el mercado Americano En Europa Y todo With the house music Pero quería hacer algo Merengueado Porque lo sentía Y también Mi esposa En ese tiempo Su papá Era acordeonista Era acordeonista Bien famoso En la República Dominicana Eso Pasó de casualidad Que estamos En la familia Y yo dije Bueno, yo quiero hacer Merengue house Pero con el acordeón Ok Y ahí fue que hicimos La fusión Del Merengue Con Hip Hop Y ahí fue que salió Guayando O sea, tú eres como El creador de ese estilo Por decirlo así Con acordeón Con acordeón, sí ¿Por qué? Porque en el estilo De Merengue house Ya estaba Porque yo estaba Atrás de ellos De Proyecto 1 Y Sandy Papo Y Legales Y yo hice mi versión Con el acordeón Órale Y sí le da un toquecito Diferente Luego cuando escuchas Tu música No, pues fulanito Dice la gente de volada Sí La gente La atrayó a la gente Cuando salimos con eso Fue más para la gente dominicana Cuando lo grabé Algo pericorripiado Pero nunca pensé Que iba a llegar El mundo entero Wow Y se pegó en Colombia En Chile En Venezuela Y todo Wow Pero yo lo hice Yo lo hice para la gente dominicana Órale Pero se pegó más Con los países Alrededor La República Dominicana De verdad Yo nada más tocado dos veces Como concierto En serio En Colombia Yo En Colombia En Venezuela Yo he tocado Veinte veces En todos los sitios Y como por eso Nunca entendí ¿Cómo fue que pasó eso? Pero no Fue algo así sorpresivo Y bueno Pues yo creo que ha sido una Pues una bendición tu carrera Y pues fue algo que De pronto dijiste tú Wow Esto pegó Esto funcionó Y órale Se hace fulanito Pégase por todos lados ¿Cómo te sentiste Cuando Bueno Eres de los grandes Y cuando estabas En las ligas mayores Cuando entraste En ese capítulo De tu vida Pues Hablando de tu carrera Bueno Cuando llegué A Viña del Mar Ahí fue que Me di cuenta Porque ahí Cuando mi mamá me dijo Wow Llegaste Tú llegaste a Viña del Mar Y mi papá Llegaste a Viña del Mar Y yo no entendí No sabía el prestigio De lo que era Porque yo me pegué En otra onda Y yo Y yo además Todo fue rápido Y mucha plata Siempre Ahora tú vas a tocar en Chile Viña del Mar Oh ok Otra cosa No Mi mamá dijo Viña del Mar Wow Tú vas a tocar allá Y fue como otra cosa Pero yo sin saber Pero eso fue una plaza Bien grande Y ahí fue cuando me di cuenta Que Lo pegamos de verdad Y no cualquiera Estaba en Viña del Mar En Viña del Mar Pues aparte Si la gente Si no aplaudía O algo Ahí como que Y la gente Y cuando se terminó El programa Seguimos tocando Como otra media hora Porque la gente Se quedaron ahí rumbeando Un aplauso Un aplauso Ustedes que están ahí atrás Quiero dar muchas gracias A la gente Por el apoyo Y a como fulanito Más de 20 años Y siguen apoyándonos Nosotros Los DJs Siguen tocando nuestra música Y no lo creo Y la juventud Les gusta En Lo Baila Y en la Si vimos aquí en Puxa La gente respondió No creo No pues Créelo Y yo creo que Te falta mucho tiempo hermano Yo creo que te falta Todavía unas horas Porque todavía vamos a Tomarnos unos alcoholes Ahorita No sé qué No yo tengo Una cuanta Guaracha Y merengue Que van a salir ahora Este verano Me va a pegar de nuevo ¿Ese es el proyecto Que traes para este año? Oh sí Tenemos muchos proyectos Muchas presentaciones Sí, sí Más que nunca Gracias a Dios Gracias a Dios Y me siento muy orgulloso De estar aquí contigo hermano La verdad Pues la verdad Te voy a decir la verdad Nunca nosotros Hemos entrevistado Pues personales de tu género ¿Verdad? Personalidades de tu género Puro regional mexicano Y hoy estamos pues ya En otra faceta Que tenemos la oportunidad De poder platicar contigo Carna Pues el merengue La verdad Yo estaba un poquillo Desconectado del merengue Pero ya he escuchado tu música Cuando escuché tu música Dije Ya empecé a ubicar Órale todo el rollo Y estoy bien contento Porque estás aquí conmigo hermano No, gracias por la invitación Y también en tu sitio Acá lo pasé súper bien Acá En el Tosa Comedy Club La gente estaba encendido Cantando Todas las canciones con nosotros Lo pasé súper bien Ojalá lo vemos de nuevo Ya está Gracias mi gente Bueno pues comparitos Nosotros somos Manchados Encuéntranos en YouTube Como Manchados En Facebook Como Manchados Live Me acabo de trabar Bueno amigos Nosotros somos Manchados Así encuentranos en Facebook En YouTube Manchados Live Y en Instagram Manchados Live somos Y hoy estamos Fulanito original En Instagram Por favor Disculpenme Fulanito original Fulanito original Sí Sí porque Oye yo estuve viendo Que hay muchos fulanitos Hay uno varios Pero tú eres el guayán weir Sí el mero mero Como dicen El mero mero Un aplauso comparitos Que comienza la fiesta Que comienza la fiesta Si tengo flow o no Que comienza la fiesta Que comienza la fiesta Mamaya compa El nuevo El nuevo El nuevo Corrista De Fulanito Ya llegó Si le ganas Comparito Comparta Comparta Dios me lo bendiga Nosotros somos Manchados Y aquí estamos Alvionazo Desde Tulsa Oklahoma Yo soy Miguel El viejón Estrada O también conocido Como Polito Echale muchas ganas Y un abrazote Uh El viejón Estrada El viejón Estrada Te lo suplico Me dice No seas mala, tengo raza, tengo amada, tengo cosas que te dicen, tu amiga, yo soy sincero, hombre, familia, y me quiero, eres mi vida, eres mi único tesoro, ya no me mandes mal con ese coro, si me haces el favor. Hay que lograr, suba la música, suba la música. ¡Suscríbete al canal! Hasta las seis de mañana, porque también necesito, mamá, que siempre me llama. Para que te vaya bien, muchas gracias a todos, y guys me in the best. En este programa es patrocinado por Imperio Event Center, Vanessa Moctezuma y Macquarie Altars, La Bodeguita, Bob Harley RV, Tortillería de Puebla, Amigo Landscaping, Abarrotes el Mojado, Land and Boots, Mixtos, Cocina, La Mexicana, Madres Restaurant Kitchen, Botas La Moderna, José Vende Carros donde sí se puede. ¡Somos Manchados!